El sol que se moría El sol que se moría La cingara miraba Mi mano de poeta Leía mi esperanza romántica Y sin fin Llevabas el pan pero Los cánticos de Hungría Y el sol en el camino Rimaba otra canción La cingara andrajosa Mirándome decía Vendrá la que tú esperas Vendrá tu corazón Espera la que un día Vendrán sus labios rojos Para llenar de tanto Tu ardiente soledad Vendrá desde otras tierras Y en sus azules ojos Florecerá la estrella De tu felicidad Mis últimas monedas Caían en su mano Partía la carreta Con áspero rumor Allá dejo muy lejos En el violín gitano Otra voz me decía Tú morirás de amor Después en los caminos Los campos, las ciudades Escucho los violines Gitanos y el rumor Me digo en mis arrientes Y oscuras soledades Que nunca vino ella Ni yo morir de amor